Les voy a mostrar como yo me hago mis cejas Yo uso de que ven, este Que trae sombras para las cejas Y para los ojos O como yo soy yo no es padre niña, me los uso para las cejas, me los uso para todo Agarrar el saborcito este que trae que es para nuestras cejas Y me lo empiezo antes Me las peino, las hago para abajo Las hago para arriba Ahí se me ha tomado mis cejas Una vez ya que estén peinadas Y están bien amarilladas como que otras Me quiero acomodarlas Empiezo a aplicar mi Mi base de color Yo siempre hago color regular Déjame buscar otro espejito A ver, con ese espejito que tiene aquí Y lo que hago Es que le pongo a ella Como a mi ¿Ves? De toda la forma que quiero Ahora, de este lado La volumen es mucho Si parece que me ha gustado De abajo Me traigo Me sigo con la otra Para que me salga No es que ya esté Bueno, ya con el corrector Este es algo Si quiero inclinar Un poquito más Y el ruido por allá Porque yo digo Que queda la niña Al tuve del otro Y en esta parte de enfrente Yo lo que hago Con el rechita Pega más como si la estuviera Pega un pelo por pelo Entre la puntita Y arriba con la deuda Y empiezo a dar la forma Sin tocar todavía Los cabellitos Las cejas de arriba Nuestro bello de arriba Y aquí ya le hago la forma La curvatura Lo veo que voy a dar de forma Una vez que ya está mi ceja Sigo con la otra Pero a mi me gusta Que me dice que quede Un poquito más negro Porque voy a usar otro pigmento Que me lo va a hacer demasiado Como si estuviera papual Con eso siempre voy a dar de más Que se está de izquierda Pero igual A rastro La pintura Como me la quiero hacer También voy a dar de forma Una vez que ya haya terminado mis cejas Y usar el corrector Para acomodar Porque puedes ver Lo que tiene la misma altura Aquí ya estoy lista Para aplicar mi corrector Y ese mismo corrector Lo voy a bajar hacia abajo Como una bochita Yo casi arriba no me pongo Porque Casi arriba no No me salgo Hay un monte corrector de los ojos En las pestañas En las pestañas No hay niña ¿Sabes qué más? Estoy nerviosa ¿Cómo lo pueden ver? Está en la medida Yo luego sí puedo ver que está en la medida Voy a tomar vuelvo a marcarlo en la lista Obviamente Lo voy a bajar Tengo pequeñas puntuitas Para gastar las llamadas Así Tienes un poquito Tienes un poquito Para Tienes un poquito Tienes un poquito Tienes un poquito y no es y no es no me gusta usar esas puertas, las puedes guiar las puedes doblar de la manera que quieras para poder acomodar tu ceja, para darle las palmaditas a mi me gusta esto que lo doblo y lo puedo dar aquí en primera normalmente casi siempre uso bochas pero ahorita quiero usar esas puertas y yo les voy a descansar mis bochas porque ya se están haciendo feas si hay cuidado, si no puedo traer es un maquillaje de la sombra de la ser no me gusta que se vea, luego después de hecho se va a perder una manera de esto de aquí porque yo de aquí pinté una de esas, ¿se acuerda? y de esa manera es que voy a meter las manos de mis ojos entonces hago la cuarta parte de cómo me pinto mis ojos y me pongo las puestas